Amigos del periódico central, nos encontramos en el cerro de Acosac, ubicado en San Pedro de Cholula. Recientemente se ha dado a conocer que durante las últimas sesiones del cabildo de San Pedro de Cholula se habría aprobado con mayordomía de votos el desincorporar el cerro Acosac. Luis Alberto Arriaga, presidente de San Pedro de Cholula, justificó esta acción en que la administración no tenía presupuesto para pagar la indemnización, misma que según el ayuntamiento era de 7 millones. Lo anunció a cuatro días de que concluya su gestión. Este cerro es de gran importancia histórica para la comunidad de San Pedro de Cholula. Y pues bueno, a continuación les vamos a entrevistar a algunas personas de por acá de este municipio para que nos digan si sabían de este tema. Este, anteriormente este cerro estaba basado por parte de, ahora sí de, de, de todos los barrios y los mayordomos. De hecho, eso les pertenecía a todo esto de lo que es la parte del cerro. Pues sí, sabía yo que es por el, el INAM, pero hasta donde salimos, salió la noticia, de que vimos que hace poco que ya le va a, este, a, no, ya le va a mandar a este ayuntamiento, ahora sí que el... ¿Al municipio? Al municipio, ajá. Al municipio, ajá. Gracias por ver el video